porque tienes que sorprender a esa persona especial ya está crea pasión aquí en san carlos en pronta inauguración para lo cual ya está jose como estás jose un gusto bienvenidos bueno nosotros realizamos todo tipo de detalles algo que se te pueda ocurrir nosotros lo realizamos este 10 de febrero estaremos inaugurando crea pasión aquí en san carlos porque no solamente tenemos estos detalles sino que también tenemos por ejemplo la presentación de danza cierto claro en este caso este nuestro fuerte son el trabajo en lo que son tortas personalizadas y las tortas temáticas y lo segundo que es nuestro fuerte son las presentaciones artísticas de la cual podemos amenizar matrimonios bautizos cumpleaños hacemos coreografías también para para novios para 15 años es un paquete muy completo así que no te olvides corazón vamos a inaugurar este 10 de febrero donde vamos a estar ubicados el local la tienda se encuentra en carmel solar 548 justamente en san carlos mira estos detalles divinos que tenemos esto está esperando tu esposa tu novia de laborada de igual manera los muchachos con sus riquísimas cervezas sus leones decorativos muñecos mira dios que bellísimos en realidad diversidad de cosas solamente aquí donde en crea pasión y